hola muy buenas a todos soy mi pere y hoy estoy aquí no para un vídeo de un juego sino para hablar un poquito de mí mismo y del canal y de cómo van las cosas ahora mismo habréis notado no es muy difícil notarlo que he subido muy poco material últimamente muy muy poco y eso es algo que obviamente tengo que intentar cambiar pero también los voy a poner un poquito en situación de cómo han sido estas semanas o incluso meses últimos no sé si lo dije en su día ahora mismo ya no me acuerdo pero a lo largo de este año he tenido alguna que otra lesión problemas de tener es sobre esfuerzo o sobre una cantidad excesiva de cosas que hacer para lo que normalmente está acostumbrado a hacer y eso no se veía retribuido en otras cosas de descanso dinero o lo que fuera también algunos sabréis de que mi profesión no voy a decir cuál es ya sabéis que no lo voy a decir pero tiene que ver con seguridad y seguridad armada sobre todo vivo en españa es un país que es un país dentro de lo que es el mundo pacífico y bastante seguro de los más seguros diría yo y eso a veces puede ser bueno o malo una de las cosas malas de mi profesión es que no tiene productividad o sea no es sacó x cosas de una fábrica y esas x cosas dice has hecho x cosas entonces es difícil justificar cuando haces mucho trabajo y también justificar que tienes mucho trabajo y así a mí se me ha curado muchísimo trabajo este año he tenido que hacer el trabajo a veces de 46 personas yo solo y cuando llegaba a casa llegaba al punto en el que me veía con ganas de descansar y algunos diréis ya pero shadow ver es un juego que a ti te gusta el gran blue fantasy es un juego que a ti te encanta el lo es un juego que también disfruto y en todos ellos más o menos se me da bien para no tener que estar ahí diciendo de no es que soy demasiado malo como para poder descansar con ellos no no me relajo con ellos el problema es que si quiero eso retransmitirlo para vosotros no sería algo de lo que yo sería orgulloso de subir a mi canal porque son días que los que venían muy estresado del trabajo o no tenía el ánimo para poder transmitir mi afición por el juego mi disfrute de este tipo de juegos a vosotros o transmitir los conocimientos nuevos porque directamente no había investigado sobre ellos o no me había preocupado más que disfrutar y ya está que también es una forma de disfrutar el conseguir conocimientos nuevos y lo hago en muchas materias pero en el tema de lo que viene siendo el canal pues ha habido un poco de relajación y eso ahora sabéis que la semana que viene tenemos el mundial de shadow es la primera fase al menos donde vamos a tener a sai y yo he estado justificándome a mí mismo y haciéndolo muy muy exagerado en justificárselo a los demás mi trabajo o sea he estado sobre esforzando bastante entonces he acabado bastante quemado y bastante cansado y por eso llegaba a casa que no quería nada más que disfrutar de cosas y hablar como como el grupo que quise hacer en discord que es de un grupo de amigos donde compartimos experiencias y conocimientos sobre los juegos y también los disfrutamos juntos entonces el discord me ayudaba muchísimo a relajarme twitter aunque no lo parezca me ayuda a relajarme pues es algo que así más o menos lo tomaba para relajarme pero no me veía con el ánimo de subir un vídeo o de grabarlo y eso me parece a mí que va a durar un poquito más porque ya os digo la semana que viene tenemos la primera fase del mundial y he logrado justificar que me permitan pillarme unos días alrededor de ese evento ya que son dos días de 12 horas cada día en horario japonés y necesito un poco recuperarme físicamente de eso no sólo mentalmente entonces ahí voy a tener unos pocos días que va a ser tanto de relax para descansarme del torneo sino también relax para mí personal aún así ya sabéis a mí discord no no me importuna en ningún momento que lo utilicéis para comunicar conmigo es más me encanta que lo hagáis porque es una conexión que tengo con alguien en ese sentido vale puedo tener mis amigos y todo más pero otros también sois en parte mis amigos así que no somos amigos de tomar copas fuera o salir a pasear porque lo imposibilita el espacio físico pero gracias a internet tenemos esa conexión y me gusta mantenerla y la disfruto muchísimo pero claro está el tema ese de que no creo que hasta después de la primera fase del mundial vaya esto a recuperarse un poco ya que sigue habiendo mucha acumulación de curro yoritomo y sai están más detalladamente informados porque es un entorno más controlado no subir un vídeo a internet como podéis comprender entonces saben más o menos más mi situación como es que es bastante abarca muchos campos dejámoslo ahí entonces quería expresar eso básicamente de que no os preocupéis no no he dejado esto sigo jugando a shadow bears ahora mismo tengo que jugar la última fase de la fase final de la copa que había delimitado ahora mismo estoy por el grupo b así que tampoco me he esforzado mucho como podéis ver y nada sigo sigo haciendo mis cosillas sigo jugando al princess connect juego el world flipper que me está empezando a gustar bastante porque es bastante activo y te desinibó un poquito de muchas cosas y está bastante bien el juego la verdad al final le estoy cogiendo el gustillo no creo que voy a subir nada porque se siente enteramente móvil y es muy difícil traeros algo pero tenemos un canal en discord donde podemos comentar sobre ello y sobre todo ver que nos toca que eso es también muy interesante sí que se regalan muchas cosas así que vamos a tirar muchas veces pero más que nada era eso de haceros llegar de que sigo por aquí el canal no ha muerto si me ganara el dinero con ello pues sí pero es que no ha ganado un céntimo con el canal así que es un hobby al cien por cien y no quisiera de que esto que os estoy haciendo llegar que sé que no sea mejor a la otra retransmitir un mensaje pero creo que hace llegar el tema de que no quiero subir cosas de las que no me sienta orgulloso y sobre todo no quiero importunar a la gente que tengo interés genuino porque me escuchen y porque lo que yo les quiera decir les llegue una forma que les llegue el mensaje que yo quiero transmitir ya sea del ámbito que sea estamos hablando de que el canal es de videojuegos pero ya sabéis que yo cuando hago los directos de tweets me explayo de muchos más temas no solamente lo que son los videojuegos y también me gustaría volver a recuperar un poquito eso pero tendrá que estará un poco ya os digo está ahora un poco complica la cosa somos muy pocos haciendo la tarea que tengo que hacer yo en mi trabajo es una tarea compleja tanto física como mental y ya os digo hasta más o menos el 20 y algo de este mes prácticamente diciembre pues no se relajara un poquito la cosa aún así sabéis que me tenéis aquí en disco me tenéis en twitter y en los comentarios de youtube que los leo todos y siempre tengo una pestaña en el ordenador puesta para poder leerlo es más voy a ver si puedo capturar ahora mismo el ordenador en sí un momento me parece que va a ser un poco imposible pero bueno aquí tengo el primer monitor aquí como podéis ver tengo el disco que tengo un mensaje que he visto ahí que alguien ha escrito algo los leo todos aunque no vayan dirigidos a mí el resto de canales que sigo el gran blue lo tengo siempre abierto twitter esto es un capítulo de anime no no es una descarga que queráis así loca esto un broadcast sabéis que me gusta ver a las subtubers y aquí pues quién está dura en este caso y en la otra pantalla pues ahora os lo muestro tengo aquí un artista que me han recomendado en otro disco y tengo que echarle un ojo a sus dibujos a ver si me molan una búsqueda random y lo que quería llegar el tema del canal siempre tengo esta pestaña abierta así que cualquier cosa que me mandéis siempre que tenga el ordenador delante la leeré así que siempre estoy en contacto con vosotros no os preocupéis por esas cosas y nada yo creo que es por aquí ya quedaría el vídeo tampoco os quiero gastar demasiado tiempo en mis divulgaciones no me he traído ninguna libretilla ahora siempre tengo la libretilla con apuntes mínimos esbozos muy muy por el aire de cuatro cosas pero quería sobre todo esto haceros llegar de que sigo por aquí no me importunéis en ningún momento cuando haya cualquier cosa es una época un poco compleja para mí en todos los sentidos todos o sea poner un ejemplo y ese ejemplo está incluido esos en esos motivos que están complejos ahora mismo a mi alrededor pero no os preocupéis que sigo por aquí y nada aquí me despido por este vídeo espero que sea al menos informado de cómo va la situación y de que sigo aquí y mejorar las cosas alrededor de mí pues empiezo en creo que a partir de ciertas fechas ya empezará a relajarse todo un poco espero que yo también pueda relajarme un poco en esas fechas y esta semana intentaré subir alguna cosa más alguna cosa novedosa sobre todo era la mufanta se han pasado muchísimas cosas y alguna alguna que otra de las que quiero hablar y a lo mejor lo hago esta misma tarde ya que he tenido el ánimo para grabar este vídeo pues quién sabe a lo mejor lo hago también para el siguiente vídeo de gran blue fantasy o shadow verse es que no hay mucha cosa que contar simplemente deciros de que también estoy en contacto con el community manager de shadow verse de contacto con el jefe de los torneos de shadow verse estoy también informándome sobre cómo va a ir el tema este del mundial la retransmisión y tenemos buena relación lo que es la parte inglesa de shadow verse y yo y espero cosas buenas a partir de eso y también he leído de que japón está empezando a abrirse y me gustaría mucho hacer lo que hice en el 2012 creo que fue que que fui a japón físicamente yo me gustaría volver a repetirlo y esta vez que no sea simplemente dos compañeros de trabajo y yo y ahí a lo loco sino disfrutarlo y disfrutarlo ya como un hombre de 31 años que soy ahora y no uno de 20 de 20 y poco que era en ese entonces de 22 años y nada aquí me despido espero que os haya gustado os haya entretenido os haya informado o simplemente que sigáis que estoy por aquí hasta luego hasta otra que espero que sea pronto adiós patatil grábalo porque obviamente esto no lo voy a repetir quedaría muy raro si lo repitiera la verdad y Gracias.